Eh, eh... Oye, ¿podrías dejar de bailar? No, 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 amiga, no, esperense, esperense, amiga, no, esperense, 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 que es una broma. Amiga, buenas tardes. Hola, amiga, disculpe, ¿cuál es el servicio de lavada? En 5 dólares está el lavado completo del carro. Ay, listo, lavado, me lo pongo. Ya, listo, por 3. Ok. Sí, es que así me siento un poco más cómoda, amiga. Pero no me parece, oye, ¿no deberías trabajar aquí? Ay, sí, amiga, pero es que cada uno trabaja como quiere, ¿no? Bueno, cada uno viene acá. Sí. No, no estoy mirando nada, solo estoy mirando hacia el frente. Estoy mirando hacia el frente. Pero puedes mirar abajo, no sé, a otro lado, porque tienes que mirar al frente. Mira esa otra, que por eso es... Y sí, y sigues mirando. Y sigues mirando. Está limpiando bien, ¿no? Sí, sigues mirando. Estoy aburrido. Oye, ¿me puedes poner música, por favor? No, sí. Gracias. Sí, sí. Mi amor, no estoy mirando. Sí, sí. Oye. Tranquila. No, no, no. No, no. Oye, no. ¿Cuándo? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa, amiga? ¿Te estoy parando para que bailes o qué? No, amiga, pero es que así me divierto y yo trabajando. ¿Cómo estás? ¿A ti te diviertes o qué? No, sí, amiga, pero usted cuando ve a su trabajo, usted trata de divertirse, pues cada quien hace el trabajo como a uno le gusta, pues no, no, ¿para qué trabajar? No sé si trabajo, feliz, pues. ¿Qué se la pone? Ya, pero ya no la miren, no la miren, ya. Amigo, disculpe, ¿sabes que me puedes ayudar un poquito? Es que está un poco pesado. Eso es lo que voy a ir. No, es que no puedo, de verdad, yo es impresionante, me lo pusieron acá por eso, porque estaba muy pesado. ¿Qué te ayudo? Póndenmelo acá, por favor. Es para poderlo ver esta parte, ¿será que te lo puedes cerrar? Un poquito, para poderlo ver la parte de acá. Gracias. Un poquito más para allá, así después. Ahí sí. Me mojo un poquito. No te voy a irme de aquí, para ver. ¿Qué te pasa? No, amiga. Ese no es tu trabajo, ¿qué te pasa? Amiga, no, no, amiga, no, espérese, 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 que es una broma, por favor. Está bien, es una broma, es una broma. Ahí está la cámara y hay otra cámara también. Una broma, la broma, la broma todita. ¿En serio que te salvaste? Porque te iba a rast... Sí, yo me di cuenta que ella me iba a rast... Y me iba a mojar todita. Seguro. Se está quitando la ropa. Se está quitando la ropa. ¿No sabías? No, no sabías. No sabías que tiene acceso. Pero se está quitando la ropa. Disculpa. Hey. Dime. No me parece muy prudente que en tu trabajo te... Ay, disculpa, amiga. No te entiendo bien. No me puede conmigo. Estoy aburrida. ¿Me puedes poner música, por favor? Sí, pidió música. ¿Pidió música? ¿Y estoy disfrutando? No me importa que esté trabajando, ¿no? ¿Quién baila en un trabajo? Un trabajo es de seriedad. A mí no me importa. No sé, deja de bailar. Por algo me se está pagando para que laves el auto, no para que bailes. Amiga, disculpa. Es que así yo hago mi trabajo yo. Pero se te está pagando para que laves el auto, no para que bailes. Respeto. Está bien. No, sí, no te preocupes. No sé si me podrías ayudar a mover un poquito él. Por favor. Es que me pesa bastante. Sí, solamente es moverlo aquí. Es que está culpesado por el lado que se ve. Aquí, por favor. No seas maldita. Es para lavar la parte de acá que me falta. O sea, para pasarle el trápolis. Gracias. Muy amable. A ver, déjame ver. Uy, me mojé un poquito. ¿Puede que me conteste el camino? Sí, por favor, aquí. ¿Qué? ¿Saben qué? No, amiga, 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 disculpe, no. Amiga, no se preocupen, no. ¿Cómo se puede hacer el auto? Amiga, es que hace mi trabajo, yo no lo estaba pidiendo. No, no me importa, ya nos vamos. A mí no me importa, pero yo no estoy feliz aquí. Vamos a otro lavado. Amiga, está haciendo un show, todo el mundo la está viendo. No me importa que todo el mundo la está viendo. Todo esto es una broma, todo está preparado. Ahí hay unas cámaras y allá también es la otra. ¿Qué? ¿Qué?